Este domingo se realizó el segundo festival del chile de ciruela en Iguala. Por segundo año consecutivo, restauranteros de la ciudad tamarindera, así como de otros municipios aledaños, se colocan en el zócalo de la ciudad para mostrar las diferentes formas de preparar este platillo típico de Iguala, el cual, si no es originario de este lugar, sí es uno de los más exquisitos en todo Guerrero, gracias a que la ciruela, que se da en la región igualteca, le da ese sabor inigualable, semiagridulce, que lo distingue de cualquier otro sitio en la entidad guerrerense, siendo de los mejores platillos en la cuna de la bandera. Así es, pues es el segundo festival del chile de ciruela, en donde nos reunimos comerciantes de Iguala y de los municipios aledaños. Estamos aquí este día, los restauranteros de Iguala, también hay algunas comunidades que se están presentando con su gastronomía. De acuerdo con los organizadores, la finalidad de promover este platillo del chile de ciruela en Iguala, es fomentar la convivencia familiar y una derrama económica, que permite poder tener un circulante de dinero en la región, mismo que accede a no sólo disfrutar de la gastronomía de Iguala, sino de toda su cultura e historia, de la cual también es muy rico este municipio ubicado en la región norteguerrerense. Y bueno, todo esto con la finalidad de promover la gastronomía igualteca, que es lo que más nos identifica en Iguala, aunado con los lugares históricos que tenemos. Y también con esto fomentamos la convivencia familiar y una derrama económica para todos los participantes. Jimmy Duarte, Noticieros, Televisa.